Don José de San Martín fue un hombre que sobresalió en las páginas de nuestra historia nacional. Este acto está pensado para que todos podamos recordar y aprender sobre su vida y su participación en nuestro proceso independentista. Volver nuestra mirada para rescatar personas, actos, valores y procesos que fueron trascendentales en la consolidación de la independencia de la libertad americana es un ejercicio que todo ciudadano debe ser capaz de hacer. El alumno de tercer grado, Gastón Frasinelli, nos dirigirá las siguientes palabras. Para esta ocasión tan importante hemos elegido con mis señoritas la proclama que Don José de San Martín le expresó a sus soldados del ejército de los Andes antes de la batalla de Chacabuco en febrero de 1817 en la cual puso de manifiesto el aliento que les daba a aquellos que se iban a enfrentar con el enemigo aliento y motivación que muchas veces en la actualidad necesitamos los argentinos. San Martín les dijo Soldados, todo y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Como quisiera volver a ser ese niño de antes Para poder aprender lo que no entendí de grande Para corregir errores Para reencontrar el rumbo Para que nos demos cuenta Que vamos creciendo juntos Se puede cambiar el mundo Si vamos creciendo juntos Llévate una sonrisa A la puerta de la escuela Cargando en tu mochila Al futuro que te espera Vamos de la mano niño A abrazar nuestro destino De números y palabras También se hacen los caminos De números y palabras También se hacen los caminos Que vamos creciendo juntos Que vamos creciendo juntos